Hola Héctor, buenas noches. Pues la pifia que protagonizó Andrés Manuel López Obrador en Veracruz el sábado pasado ha sido un golpe a su imagen, sin duda. Pero más allá de la fotografía fallida, el tabasqueño lleva varios meses tratando de comerle el mandado al gobernador Miguel Ángel Llunes Linares. En táctica y estrategia, la unidad de datos electorales hizo esta numeralia sobre cuál ha sido la apuesta en ese estado del tabasqueño. Bien, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia visitó el estado costero nueve veces en casi 90 días de campaña. Acudió a 17 de los 212 municipios jarochos, entre ellos Jalapa, Orizaba, Córdoba, Poza Rica, Tuxpan, Papantla y Zongolica y en todos realizó mítines en las plazas públicas. Veracruz ha afianzado como el quinto estado más importante para los candidatos que aspiran a llegar a Los Pinos. Cuenta con un 6.5% del padrón electoral y en las últimas tres elecciones presidenciales generó entre el 6 y 7% del total de votos con los que ganaron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En esta última elección han vencido el PAN. La entidad cuenta con tres distritos bisagras, en los cuales conviven todas las fuerzas políticas sin que ninguna domine y en los que López Obrador tratará de ampliar su influencia. En los últimos 18 años la entidad ha aportado al Congreso Federal 75 diputados del PRI, 44 del PAN, 9 del PRD y 2 de Morena. Es decir, el multipartidismo será la fórmula donde el obradorismo planea entrar a ese estado. Pero además, Veracruz es una de las nueve entidades donde se elegirá gobernador. López Obrador apuesta todo al candidato de su coalición, Cuitláhuac García, a que las encuestas ubican cinco puntos abajo del candidato de la Alianza por Veracruz al frente, Miguel Ángel Yúnez Márquez, hijo del actual gobernador Miguel Ángel Yúnez Linares. Para darle el empuje a Cuitláhuac, el tabasqueño decidió acompañarlo a su cierre de campaña el pasado sábado en el puerto de Veracruz. Sin embargo, alguien no hizo bien los cálculos. López Obrador tiene un ritmo de tres cierres de campaña estatales por día. Este sábado, por la mañana, tocaba Veracruz. Al final del único acto, no hubo tanta asistencia. Y el equipo de campaña del tabasqueño aseguró que se trató de un boicot orquestado por Yúnez Padre. Pero es evidente que el fracaso pudo ocurrir por el partido de México contra Corea. A pesar de esto, en esta entidad, la coalición de AMLO espera sacar un promedio de dos millones de votos. Y bien, así la táctica y estrategia del tabasqueño se gira por Veracruz a unos días de las elecciones. Vuelvo contigo, Héctor. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Hasta mañana.